Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector podrá entrar en un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. El mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitánediciones.com Y pidiendo que os envíe este libro directamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. Espectáculo bochornoso el que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados. Un diputado de Vox, José María Sánchez García, llamó bruja a la socialista Laura Berja mientras intervenía en la tribuna para defender una iniciativa para penalizar a quienes se manifiestan ante las clínicas abortivas. El vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez de Celis, le llamó al orden y le expulsó del hemiciclo. Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos. Un segundo, señoría. Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho si… Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que retire lo que acaba de decir. ¿Qué quiere significar cuando me dice que me llama al orden y que retire lo que he dicho? Que diga usted si lo retira o no lo retira, por favor. ¿Pero qué significa que lo retire? Que lo retire para que no conste en el diario de sesiones lo que acaba de decir públicamente que he escuchado prácticamente todo el hemiciclo. Retírelo, por favor. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden, desaloje usted el hemiciclo, por favor. Es intolerable que los representantes de la soberanía recurran a los insultos y a las alusiones personales cuando deberían estar hablando en el Congreso de los Diputados de otra manera. Pero lo que también nos llama poderosamente la atención es el doble rasero que aplica el PSOE en función de quién sea el que los profiere o el asunto que los provoque. Los socialistas, con el apoyo del resto de grupos, salvo el PP y Vox, han propuesto reformar el Código Penal para que se castigue con penas de cárcel a quienes se manifiestan ante las clínicas abortivas, ya sea para rezar o para informar de otras opciones a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo. El PSOE quiere que se considere delito esas acciones, pero sin embargo va a reformar la ley para despenalizar las injurias y las calumnias contra el rey y la corona. También quiere que deje de ser delito ofender los sentimientos religiosos o los ultrajes contra los símbolos nacionales. Sorprende que el PSOE y sus socios hayan dado vía libre a los piquetes violentos que recurren a técnicas mafiosas para forzar a los trabajadores a sumarse a las huelgas en contra de su voluntad o que autorice los homenajes a los asesinos etarras y no prohíba los actos de enaltecimiento del terrorismo. Pero sin embargo, como les decimos, quiere meter en la cárcel a quienes incomodan a los negocios abortistas. Don Juan Carlos, ¿qué opinión le merece? Yo espero que esta toma en consideración de ley no se traduzca en hechos. Porque usted se imagina, don Javier, que yo soy socio de ACNUR. Imagínese usted que a mí vienen unos señores de ACNUR a intentar convencerme de que hay unas personas que lo están pasando mal, unos niños, etcétera, y que si puedo ayudarles a... Y entonces llegan dos autoridades, los enganchan del cuello y se los llevan detenidos por intentar ayudar a seres humanos. Es que no es lo mismo una persona que van a las clínicas estas a informarle a las madres para darle otra alternativa a ese ser y que luego ya decida lo que crea conveniente. Hombre, siempre dentro del respeto y de la comprensión humana, ¿no? O sea, ¿se imagina usted que hicieran eso con estos otros que le digo a usted? ¿A que no se lo imagina? Bueno, pues esto, insisto, a mí esto me parece una auténtica vergüenza. O sea, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué mal hacen esas personas de intentar asesorar para no se gana una vida humana? Digo yo. Digo yo. No sé, es que esto yo ayer no daba crédito, de verdad. Bueno, es que suscribo lo que has dicho. A mí me parece una vergüenza y más por parte de aquellos que están continuamente legitimando los insultos hacia quienes piensan diferentes y que simplemente pretenden hacer ingeniería social una vez más a través de la legislación. Pero yo creo que hay que explicar dónde está el fondo de la cuestión. ¿Por qué hacen esto? Pues hacen esto, es que antes lo decía yo en publicidad, ¿no? Por la tolerancia represiva de Marcuse. ¿Y esto qué es? Bueno, Marcuse era un señor comunista, como no, del que beben hoy en día todos los socialistas, comunistas, toda esta banda, y la escuela de Frankfurt. Y publicó un libro que se llamaba eso, Tolerancia represiva, de la que nace la corrección política. ¿Y qué es lo que decía Marcuse? Pero descaradamente. Es que no se pueden permitir todas las opiniones, solo las que la izquierda considera liberadoras. Es más, literalmente, él decía, porque él he buscado, decía, ciertas cosas no pueden decirse, ciertas ideas no pueden expresarse, ciertas orientaciones políticas no pueden sugerirse, cierta conducta no puede permitirse sin hacer de la tolerancia un instrumento para el mantenimiento de la sumisión abyecta. Él consideraba que la derecha tenía la hegemonía cultural y que entonces había que prohibir la libertad de expresión de todo lo que sea el centro derecha. Y en esto están hoy las izquierdas en nuestro país. Es más, esto es lo que genera, por ejemplo, la violencia en las universidades norteamericanas, en Berkeley. Hay un libro muy bueno, La transformación de las mentes, recientemente publicado, que lo explica maravillosamente bien. Pero es que en esto es en lo que están. Están, por un lado, en su ingeniería social, que, por cierto, yo quiero lanzar una pregunta al aire. Esta iniciativa que se ha presentado en el Congreso es una iniciativa de ACAI, la Asociación de Clínicas de Aborto. ¿Qué intereses económicos hay detrás de ACAI? Porque le deberíamos dedicar un programa y a lo mejor nos llevaríamos las manos a la cabeza de lo que están haciendo determinadas señorías en los parlamentos. Y, por otro lado, es esta tolerancia represiva. Es decir, solo se permite aquello que la izquierda considera una idea liberadora. Y todo lo demás debe de estar prohibido. Esto, evidentemente, ni es democrático ni es propio de una sociedad liberal. Pero, claro, es que ellos no están en esas cosas. Señor Pedro Sáenz. Bueno, si quieren me votan, pero de verdad que si es para defender el aborto, yo sí le llamo bruja a cualquiera que lo defienda. Porque son las brujas las que utilizaban niños para... Y más como es el aborto en nuestros días, y lo voy a decir claramente. El aborto es un asesinato de un indefenso agravado por el vínculo. Cuando usted está embarazada no va a ser madre. Ya es madre. Y asesinar, ¿qué es un cúmulo de células que dicen las abortistas? Bueno, en realidad la señora esta, que calificaron de bruja, estricto censo, también es un cúmulo de células, mucho más inútiles que las de un feto, pero un cúmulo de células. Todos nosotros somos un cúmulo de células. Almudena apunta a Herbert Marcuse, pero son todos esos individuos agrupados en una cuestión. Búsquelo, mételo en Google, en Wikipedia. Le van a hablar muy bien de ellos, porque Wikipedia también es la enciclopedia progre. Herbert Marcuse, Georgi Lukács, Teodor Adorno, y en particular este señor Georgi Lukács, porque todo esto está emparentado. O sea, el tema del aborto está emparentado con el tema del lobby LGBT, está emparentado con el tema del feminismo. Es todo esto que proclamó la escuela de Frankfurt, de las nuevas minorías oprimidas. Pero esto viene más atrás. Esto viene de un señor que se llama, de uno de los peores resentidos italianos, y ya es bastante decir, que se llama Antonio Granchi, que un día se sentó a preguntarse por qué el proletario no luchó contra sus señores feudales y se unió. Entonces, él determina acertadamente que el problema de la teoría marxista es que apunta a la toma de los medios de producción económico y que lo que en aquel entonces se llamaba la dictadura del proletariado se alcanzaría no mediante la toma de los medios económicos, sino a través de la toma de las superestructuras. Y las superestructuras son las universidades, las superestructuras son los medios de comunicación. Por eso es que ustedes ven que el gobierno, que todo gobierno de izquierda se recuesta de una cuestión que se llama Foro Económico Mundial, Planned Parenthood Foundation y Open Society. ¿Para qué? Para recibir fondos. ¿Para qué? Para subvencionar canales de televisión, sean públicos o privados. Es decir, meterle plata en publicidad. ¿Para qué? Para que digan única y exclusivamente el discurso oficial. Esto es, a ver, nada de lo que está ocurriendo como nada de lo que ocurrió anteriormente es producto de unos políticos malos. Todo esto tiene un origen filosófico. Entonces, esto sale de Granchi, después pasa a la escuela de Frankfurt. También tiene cimientos en la teoría de Nietzsche, ¿verdad? Y Nietzsche tiene después su mejor hijo en el más resentido de todos, que es el francés Foucault. Y entonces luego vamos con la Simone de Beauvoir y todas las que inventaron esto del feminismo. O sea, todo esto tiene una raíz. Y esas raíces lo que buscan es destruir la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Por eso hay que abortar. Por eso tienes que hacerte homosexual. O sea, ahorita ser homosexual es cool. Y yo no tengo nada en contra de los homosexuales y usted puede hacer con sus partes lo que mejor le parezca. Así como decía Juan Carlos en la parte anterior, que el presidente tenía una flor allá atrás y entonces yo me preguntaba si era la del logo. Cuidadito, no le vaya el puño completo también. Entonces, todo esto tiene origen filosófico y hay que combatirlo. Por eso es que hay que entrar en eso que llamamos la batalla cultural. Termino esta parte con esto. Para corromper un individuo basta con llamarle derecho a sus anhelos personales, ¿verdad? Derecho. O sea, yo quiero abortar porque no me interesa ese, porque no me interesa lo que piensa el padre de la criatura, porque fui un irresponsable, porque de paso el aborto no es una cosa de, ay, que las mujeres pobres que no tienen como... No, el aborto más bien es un privilegio de niñas pijas, que conchale, papá, que no quiero perder la universidad. Hay de todo. Pero es que eso es el cuento que te meten. No, es que tiene que abortar porque pobrecita, es paralítica, ciega, además es pobre y lo que falta es que digan que, bueno, no sé, alguna otra discapacidad. No, eso son excepcionalidades. El aborto, además, como decía que tú nombrabas la fundación, la gente acá que hace los abortos, ¿cómo se llama? Acá hay. Bueno, esa gente está emparentada seguramente con Plan Parence, quienes obtienen alrededor de 800 dólares por cada aborto que practican. Hay una muchacha argentina que se llama Lupe Batallán, que escribe un libro que se llama No es un derecho, es un negocio, hermana. Busquen, Lupe Batallán. Y, bueno, decía, para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abuso a los derechos de los demás. Tu derecho a pensar una cosa choca con mi derecho. O sea, si tú te autodefines como te quieras definir, tu libertad de autodefinirte así no está por encima de mi libertad para definirte como lo que verdaderamente eres. Entonces, si a ti te da la gana de definirte como Superman, bueno, pues eso es tu problema. Pero no me pidas impuestos y no montes un lobby para que yo con mis impuestos te compre la capa y te vayas y te lances de la parte alta de un edificio. Pues ya lo ven, el doble racero. Resulta que este gobierno que tenemos quiere que si usted quema una foto del rey, eso sea perfectamente legal. Si usted quema la bandera española, que no pase absolutamente nada, que usted esté en su derecho. Que si un piquete en una huelga utiliza la violencia para obligar a los trabajadores a que se sumen a la protesta, aunque ellos prefieren trabajar, pues que eso sea perfectamente legal. O que si usted quiere hacer enaltecimiento del terrorismo o homenajes a asesinos sanguinarios y sistemáticos, que no pase nada. En cambio, si usted le dice a una mujer que va a un centro de aborto, que a lo mejor hay otras opciones antes de interrumpir su embarazo y usted pueda acabar en la cárcel. Con eso es con lo que quieren utilizar su poder para cambiar el código penal y que esas sean las normas a aplicar. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Nueva York para participar esta madrugada en la Asamblea General de Naciones Olvidas que se ha iniciado. Una asamblea general de la ONU que en esta ocasión vive una cierta tensión entre Estados Unidos y China. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Así, crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto, que la democracia es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ejesta diaria de 10 miligramos de monacolinaca procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Más de 100 jefes de Estado y de Gobierno asisten en Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas. Su secretario general, Antonio Guterres, reconoce que existen algunos enfrentamientos mundiales que deben debatirse y reclama a Estados Unidos y a China que recompongan sus relaciones, que considera disfuncionales. El problema central es que tenemos hoy dos superpotencias, Estados Unidos y China, en que la relación entre ellos es una relación sin ninguna cooperación. Yo siempre he dicho a nuestros amigos chinos, a nuestros amigos americanos, que hay áreas necesariamente de confronto, como en derechos humanos o sobre el mar del sur de la China, que hay áreas de convergencia de interés, como el cambio climático, y que debería haber áreas de una negociación en serio, como todos los problemas de comercio y tecnología. Pero desafortunadamente lo que tenemos hoy es una confrontación en todos los dominios y una incapacidad de cooperar, incluso, como vimos recientemente, en relación con el cambio climático. La tensión entre Estados Unidos y China capitaliza, como les decimos, esta Asamblea General. Pero no es la única disfunción. Un año más, Taiwán no está invitado a participar, ya que la ONU no lo reconoce como un país independiente, sino como una provincia de China. Y China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tiene derecho al veto. Taiwán considera inaceptable que se discrimine así a 23 millones y medio de habitantes de un país que ha demostrado ser modélico en la gestión de la pandemia y en la reconstrucción sostenible. Tenemos comunicación con el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, don José María Liu. Muy buenas noches, embajador. Muy buenas noches, Javier. Señor embajador, la política de Taiwán viene marcada en gran medida por las relaciones que hay a ambos lados del estrecho. ¿Cómo definiría usted en estos momentos la relación que están manteniendo con China? Sí, quería dar unos ejemplos. El 15 de junio, China envió en un solo día 28 aviones militares a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Y también así, el 12 de abril, 25 aviones militares en un solo día. Y el 15 de septiembre, 19 aviones militares en un solo día. Este tipo de incursiones se han convertido ya en una práctica habitual. Es el más explícito ejemplo de la expansión hegemónica de China y de la carencia de libertades y democracia del régimen comunista. Por eso, nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha expresado Taiwán desea convertirse en una fuerza grave para el avance de la paz y la prosperidad regionales. Taiwán está dispuesto a asumir a su parte de responsabilidad para garantizar la estabilidad regional. Señor Liu, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán ha sido siempre un seguro para ustedes. ¿Cree usted que ahora que la nueva situación con el control de los talibanes en Afganistán puede haber desviado el foco y que quizá la administración Biden ya no esté tan preocupada del apoyo a Taiwán como estaba en otros tiempos? Sí, perfecto. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Brinkham, durante una audiencia celebrada el día 13 de septiembre en el Congreso, volvió a reiterar una vez más el compromiso de Washington con Taipei a Pekín y también mencionado mencionó a Pekín le encantaría ver a Washington atrapado en Afganistán durante otras décadas y el coordinador para Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kurt Campbell ha señalado que la política exterior de Estados Unidos ya está despiando el enfoque de Oriente Medio hacia Indo-Pacífico para Taiwán el apoyo de Estados Unidos resulta indispensable para hacer frente a la continua amenaza e intimidación de China para Estados Unidos y el resto del mundo el papel de Taiwán como fuerza para el bien resulta indispensable para contribuir a la lucha de forma conjunta y global contra la expansión hegemónica de China contra cualquier tipo de amenaza terrorista Señor embajador ¿cómo es posible que las Naciones Unidas que justo en este momento están celebrando su asamblea general en Nueva York sigan excluyendo a Taiwán? la única razón es la presión de la República Popular de China tanto a la Organización de Naciones Unidas como a sus agencias especializadas para que continúen rechazando a Taiwán lo hace sin una argumentación clara y válida únicamente citando la resolución 2758 de año 1971 como base para la exclusión de la República de China a Taiwán pero esta resolución no menciona la reclamación china de soberanía sobre Taiwán ni mucho menos autoriza a que la República Popular de China represente a Taiwán en el sistema de la ONU la realidad es que la República Popular de China nunca ha gobernado Taiwán y que el pueblo taiwanés solo puede estar representado en el escenario internacional por su gobierno elegido democráticamente señor Liu cree usted que la exclusión de Taiwán pone en cuestión los propios principios fundamentales de la ONU que no debería dejar a nadie fuera ya pedimos al secretario general de la ONU Antonio Puteres que abrace los principios establecidos en la carta de la ONU que considere la larga e injusta exclusión de los 23,5 millones de taiwaneses del sistema de la ONU tras la COVID-19 y la aportación de Taiwán al resto del mundo es hora de que la ONU dé la bienvenida a Taiwán y lo considere como un socio valioso y digno dispuesto y capacitado para cooperar y contribuir a la sociedad internacional como los dos demás siempre hemos tenido Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando y dígame en qué términos ha centrado este año Taiwán su campaña para reclamar su incorporación a la ONU Taiwán está preparado deseoso y capacitado para trabajar conjuntamente con el resto del mundo y contribuir a los esfuerzos de la ONU este año tenemos tres apelaciones a la ONU primero que adopte acciones inmediatas para tratar la injustificada exclusión de los 23,5 millones de taiwaneses del sistema de la ONU segundo que rectifique de inmediato su política discriminatoria con los ciudadanos y periodistas portadores de pasaporte taiwanés a quienes se les niega el acceso para visitas o reuniones a las instalaciones de la ONU tercero que garantice que a Taiwán se le conceda el derecho a participar de forma y paritaria y digna en encuentros mecanismos y actividades relacionados con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y hacer así mayores contribuciones durante la celebración de la asamblea de gobierno organizará actividades periféricas sobre primero atención humanitaria internacional segundo el desarrollo sostenible tercero la prevención epidemiológica y cuarto la fuerte voluntad de Taiwán de contribuir en la lucha global contra la epidemia y a la recuperación pospandemia ahora para todo el mundo es el momento de que la ONU incluya a Taiwán y que haciendo justicia con los 23,5 millones de taiwaneses que le otorguen el sitio que merecen pues esperamos que así sea esperamos ver a Taiwán algún día más pronto que tarde en las Naciones Unidas don José María Liu director de la oficina económica y cultural de Taiwán en España muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias muchas gracias buenas noches Javier gracias muy buenas noches gracias bueno ¿qué nos podéis decir a Mudera? pues la verdad es que es preocupante que la ONU simplemente porque China tiene derecho de veto y quiero recordar que China es cualquier cosa menos una democracia esté en estos momentos vetando a Taiwán y en estos momentos lo digo porque hay una reclamación territorial de China sobre Taiwán yo creo que la ONU habría que plantearse si la sociedad de naciones que luego derivo en la ONU realmente cumple los fines para los que fue creado porque claro a mí se me ponen un poco los pelos de punta cuando veo que en el Consejo de Seguridad de la ONU se sientan al mismo nivel democracias como Estados Unidos o Francia o la dictadura China y lo de Taiwán no es una bromita porque quiero recordar lo que ha pasado con Hong Kong recientemente en China y los levantamientos que ha habido en Hong Kong de gente que estaba acostumbrada a vivir en libertad y de repente se han encontrado metidos en una dictadura y espero que esto no le suceda a los 23,5 millones de taiwaneses como ha dicho el agregado cultural creo bueno como España no reconoce a Taiwán como país soberano no tenemos embajador sino el señor Liu es el director de la oficina económica y cultural de Taiwán y luego pues hombre otra cosa que no sé me ha sorprendido un poco es que se niegue el acceso a los periodistas con pasaporte de Taiwán ha dicho que fuerte considera la ONU que Taiwán está fuera va a ser como una rueda de prensa de Chenique pues va a aparecer señor Bermejo ¿qué opina? bueno derecho de veto pues no sé yo realmente si la asamblea general debería decidir estas cosas ¿no? y a lo mejor a quien tenían que expulsar es a China de la ONU pues a lo mejor sería una consideración porque no, no insisto es que es inaudito o sea sencillamente no sé no hay por dónde cogerlo es un país soberano acabo de enterarme que en España no le reconocemos como Estado al no estar reconocido por la ONU la mayor parte de naciones mundiales no reconoce a Taiwán como país soberano sino como una región de la República Popular China entonces por tanto no pueden tener legaciones diplomáticas sino representaciones comerciales y culturales como es el caso del señor Liu que vaya lucha por la libertad ¿no? de las sociedades abiertas ¿no? ¿Pedro Luis? bueno oh vaya 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 usted calentando por la banda que sale en el segundo tiempo mira que lo primero que dice el monigote este Guterres que bueno Estados Unidos y China pueden colaborar en el cambio climático hay que ver las Naciones Unidas nacen después de con el fin de la segunda guerra mundial y se establece en el 48 con la carta de San Francisco la declaración universal de los derechos humanos que no es universal ¿ok? enténense esa declaración de derechos humanos no es universal el Islam tiene su propia declaración de derechos humanos eso para empezar por ahí y además esos derechos humanos no son más que las capitulaciones de los vencedores de la guerra es decir estas son las reglas del juego hoy para la ONU de hoy no son más que una simple excusa para imponer sus nuevas capitulaciones que son eso que llaman la agenda 2030 por eso es que se empeñan en el tema del cambio climático del derecho de las minorías cuando usted legisla el derecho para las minorías lo que está haciendo es generar privilegios porque todos debemos tener los mismos derechos por eso es que el señor Guterres habla en el sentido que habla el señor Liu si yo pudiese darle un consejo le diría ok busquen que la ONU lo reconozca e inmediatamente pidan cesar ahí en la ONU porque la ONU como la Unión Europea como la OEA como una cantidad de organismos multilaterales perdón de organismos de integración regional han llegado a un punto donde ni están cumpliendo su misión ni están demostrando ser capaces de crecer y desarrollarse en un sentido que a todos les fuese útil en todo el planeta la Unión Europea el Parlamento Europeo bueno un jarrón chino así tengamos representación quien manda la Unión Europea una cosa que se llama la Comisión Europea que impone una serie de cosas la ONU no es almudena no es que China esté en el Consejo de Seguridad es que en el Consejo de Derechos Humanos está Irán y Venezuela y estaba Gaddafi entonces ¿qué cosa puede ser más inútil que un cenicero en una moto? la ONU la ONU que lo que procura es a través de las organizaciones que ha montado con esta especie de gobierno global corporativo que nada tiene que ver con la soberanía de las naciones ¿cuáles son los chiringuitos que montan? la OMS quien mantiene la OMS es la farmacéutica la UNICEF quien mantiene la UNICEF fundaciones filantrópicas que luego van a la ONU bueno se dicen filantrópicas y le hacen exigencias para incluir en su agenda lo que ellos necesitan esa es la realidad y finalmente no existe una cosa llamada comunidad internacional eso no existe lo único común que las naciones compartimos es el planeta hay un sistema internacional de cual estos organismos de integración regional y multilateral han terminado convirtiéndose en adefesios obsoletos que no le sirven absolutamente a nadie más que algunos intereses particulares ¿y qué les parece esta asamblea de Naciones Unidas que se inaugura en esta sensación de guerra fría entre Estados Unidos y China? bueno las asambleas estas normalmente no sirven para gran cosa aquí hoy tendrían que estar hablando del desastre que ha ocurrido en Afganistán que yo por otro lado entiendo perfectamente que Estados Unidos haya dicho hasta aquí hemos llegado o sea no se son así hay negracias hay en todo el mundo todos los días a todos los días a lo largo de la historia pero claro aquí quien paga la cuenta ya lo hemos comentado aquí entonces ¿qué va a pasar ahora ahí? bueno es uno de los temas que tendrían que comentar pero fíjate dices tú Pedro en Europa ahora mismo la Unión Europea ese parlamento que dices tú que no sé si sirve también para algo pero ahora mismo que tenemos por ejemplo un problema energético muy grave pues se están planteando si construimos o no el segundo gaseoducto que viene de Rusia ahora tenemos uno en los de Strim 1 que eso es como un córdulo umbilical bueno sobre todo porque Alemania dijo que lo hacía y punto pero es que ahora eso ya no da más de sí hay que hacer otro y están en el Parlamento Europeo poniendo trabas a eso cuando es vital para nosotros recibir la energía esa y que te parece todo esto para que sirven estas organizaciones así que el señor Liu lo que tendría que hacer es no perder el tiempo ni impedir la adhesión a estos sitios ¿para qué? pero se entiende porque lo hace porque quieren el reconocimiento internacional porque si le admiten en la ONU automáticamente cae el reconocimiento de un montón de países que no le reconocen en este momento pero al final hacen comercio Taiwán lleva haciendo negocios décadas ya es un país muy próspero bueno pero está en una situación complicada porque la reclamación territorial de China no es una bromita y mira lo que ha pasado con Hong Kong es que está en una situación pero bueno yo esto de la ONU lo que opino es ¿a qué ido Sánchez? si le han pedido un vídeo de tres minutos pues ha ido a volvernos a endosar una de propaganda de estas que nos hace Sánchez paseando acordaros la última vez cuando paseó por Estados Unidos que parecía el príncipe de Zamunda o cuando Biden le daba la espalda y no quería ni hablar con él bueno pues esta vez les han dicho a los líderes y además se puede consultar en la página web de la ONU que envíen un vídeo de tres minutos o que intervengan tres minutos presencialmente pues el presidente del gobierno de España ha decidido que el volcán de Palma no tiene importancia y ha salido corriendo para montarnos un numerito de propaganda allí bueno y lo otro el show que montó el señor Sombrero luminoso digo si bueno sabe el presidente del Perú que era amigo de como anda tan grande que debe ser un sombrero que de verdad que escuchen el discurso del presidente de Brasil Jair Bolsonaro entonces bueno este señor presidente de Perú se retira de la sala en señal de protesta de broma este de verdad que mire para un venezolano la ONU ya les dije es inútil y es inútil la OEA y es inútil toda la burocracia internacional que pueden ver como seis millones de personas tienen que irse de su país porque no hay condiciones para vivir porque el gobierno el régimen hace que la vida sea imposible y las organizaciones estas internacionales este simplemente hacen la vista gorda y instan mire si la ONU y la Unión Europea hubiesen existido durante la segunda guerra mundial hoy aquí todos hablaríamos alemán Hitler hubiese estado feliz de que hubiesen estado debatiendo la forma de hacer que aceptase elecciones limpias democráticas transparentes y etcétera etcétera y toda esa babosada que se la pasan diciendo eso es para lo que sirven las organizaciones internacionales hoy en día bueno ya que estamos hablando de China y aprovechando la presencia de nuestro economista don Juan Carlos cree usted que la crisis de Evergrande el gigante inmobiliario chino que se ha hundido puede ser otro Ledman Brothers puede llegar a afectar incluso al sector inmobiliario español no o va a ser un derribo controlado no para empezar esto es una inmobiliaria no es un banco correcto y la inmensa mayoría de lo que está financiando esa inmobiliaria son bancos chinos vamos de hecho esa empresa que se llama la empresa más grande del mundo empezó recibiendo préstamos del banco chino para luego ir promoviendo viviendas y bueno y todo tipo de infraestructuras y luego el gobierno chino recalificó esas infraestructuras para inflar el balance de esas empresas y atraer inversores bueno esto es lo de siempre es una burbuja es lo que pasó aquí si es que estos chinos son igual de golfos son capitalistas también vamos me entiendes capitalismo de estado y amiguetes entonces pero vamos esto afortunadamente les afecta a ellos hombre van a tener que dice van a rescatar a esta empresa y tal hombre yo no lo creo en el sentido de que a los chinos les da igual lo que les pase a los millones de afectados porque allí si les da igual la población a los chinos o sea desprecian si nace una niña la primera la tiran por un barranco o sea si es que allí eso es lo que les pasa a la gente lo tienen asumido allí los chinos se las arreglan solos y ya está no van a rescatar a los chinos pero insisto es más lo pueden incluso utilizar como un escarmiento como diciendo fijaros aquí que si esto pues allá cada cual o si alguien va cogiendo mucho poder un guanda de estos pues luego cogen y lo estrangulan y lo meten en un foso y si es que son así los chinos por lo tanto la respuesta es no no cuidado con lo que hacen bueno yo me quedo con la intriga yo me quedo con la intriga yo me imagino que los espectadores lo que pasa es que eso es una respuesta que dio un señor un señor que se llamaba Marco Evangelista Pérez Jiménez que fue dictador en Venezuela y que fue el que promovió la inmigración europea en la década de los 50 y entonces le dijeron mire porque no traemos chinos y él le respondió y usted ha visto alguna vez un entierro de chinos no verdad ok listo entendido bueno yo lo dije en el sentido de tú cuando quieres cargar a alguien lo haces de que desapareja a mí lo que me preocupa últimamente en relación a China son las noticias que van apareciendo aquí y allá de la influencia de China para que organismos como la OMS o el FMI recientemente ha salido una noticia trastoquen sus informes en defensa de China lo que es más que preocupante y últimamente ha sucedido no sé si lo sabes Juan Carlos con el FMI que lo han pillado Sí es que desgraciadamente cada vez son más dueños de cosas en el medio internacional y está subsidiado todo el fútbol es un ejemplo es que aquí todo al final tiene esta influencia China tienen capacidad de generar dinero tienen enormes reservas de oro y además ahora están desarrollando pues autosuficiencia energética van a poner en marcha centrales nucleares de torio el torio es un elemento mucho más seguro que el uranio no hace falta enfriarlo con agua entonces van a construir seguro como un laboratorio en Wuhan a mí esta gente me da mucho miedo no las construyen en medio de un desierto hay un desierto el Gobi la construyen las centrales nucleares y van a generar energía a parecido ínfimo y si hay catástrofes que pueda haberlas pues no le van a afectar en cierta medida pero fíjate siguiendo las cosas que yo he leído a Joe Biden que no es precisamente sospechoso de ser un conspiranoico antivacunas todas estas cuestiones yo he visto un giro en Estados Unidos lo conocemos todos Joe Biden que ya no descarta la administración norteamericana que el COVID que hemos pasado fuera un escape del famoso laboratorio de Wuhan si eso se confirmara y parece que el departamento de estado de Estados Unidos está investigándolo eso supondría una multa a China de tres pares de narices tanto que arremetieron contra Donald Trump cuando insinuaba justamente eso y le llamaban con el sistema en fin veremos que es lo que ocurre se acabó don Pedro Luis Pedrosa muchas gracias por habernos acompañado gracias a usted seguiremos muy pendientes del Pueblo Carvajal y de lo que usted nos pueda contar acerca a lo que cuente doña Almudena Negro gracias muchas gracias por acompañarnos y Juan Carlos Bermejo muchas gracias también gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche una habitación verde la habitación verde de François Truffaut ya saben en un pequeño pueblo francés un hombre un periodista que se ha quedado viudo hace 10 años mantiene en una habitación pintada de verde todos los recuerdos de su mujer cuando esta habitación resulta destruida por un incendio decidirá construirse una pequeña capilla en la que guardar esos recuerdos de su mujer y de todos sus seres queridos un Truffaut en su pura esencia disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables Los Intocables Los Intocables Los Intocables Gracias por ver el video.